Por eso trabajamos el atún, siempre lo insinuamos con la carne. Para esto, una vez más, desangrar el pescado es algo fundamental. Se desangra en agua hielo durante unos 30-40 minutos. Luego, es importante curar en sal. Muchas veces se nos olvida a los cocineros. Curar en sal y nosotros nos gusta darle un punto ahumado de pimentón. Sal, pimentón, para curar esta parte del atún. Que realmente lo interesante es que son parte del atún que sería imposible de comer a la plancha, ni crudo, de ninguna forma. Son parte del atún de guisos largos. Normalmente en Cádiz, que a mí lo que me parece interesante de todo esto, es que en Cádiz no hemos tenido que comer un atún de 400 kilos. Es decir, no hemos cogido el lomo rojo precioso y bonito en un atún y lo hemos cogido. Sino culturalmente hemos aprovechado un guicho que tiene 400 kilos, que yo creo que eso es lo realmente bonito para los que nos gusta la cocina del mar. Para eso, ¿qué hemos hecho? Pues mira, si cogéis como... Perfecto. Le estamos quitando la piel, ¿vale? Le quitamos la piel. Y nosotros lo que hemos hecho en este caso, hemos hecho un rulo, con idea de replicar el guiso de una cola de toro. Exactamente igual, nos recordaban el guiso de una cola de toro. Y para eso, lo que hemos hecho es un fondo de cola de toro, cocinado tradicionalmente, con vino tinto, y vamos glaseando la pieza realmente con idea de que parezca un guiso de cola de toro, ¿vale? Esto es otro plato que hemos hecho en Aponiente, donde hemos insinuado una vez más la carne, y que nos parece un plato de estos que, sobre todo las texturas, ¿no? Yo creo que es algo que realmente sorprende. Sorprende. Esto, no sé si lo veis aquí, pero la textura realmente parece una cola de toro. Es que es algo que realmente es interesante. Me lo voy a poner en esta. ¿Qué más nos queda, chef? ¿Qué más partes nos quedan? Vale. No sé si conocéis una parte del atún que se llama parpatana. ¿Vale? La parpatana es una de las partes que a mí más me enamoran del atún. Para mí es la parte con más grasa que he trabajado nunca del atún de Almadraba, y que lo está haciendo ahora mismo Carlos en el horno. No sé, ¿eso lo puedes enseñar, Carlos? Mira, esto que estáis viendo, que parece un asado, que parece un asado de una venta, que parece que te vas a comer una vaca marina, eso es atún, ¿vale? La presencia, a nosotros nos gusta mucho llamar la atención con este tipo de piezas. Mira, si me lo ponéis en un plato o en algo, perfecto. Porque nos gusta provocar. Es decir, cuando en Aponiente se come un menú, una persona de 25 platos, donde todo lo que comen es mar, de alguna forma teníamos que buscar una solución al fin del menú. Es decir, hay matices yódicos, hay frescos, hay muchas formas de insinuar el mar, pero llegaba un momento en Aponiente cuando el cliente salía, siempre decía, oh, este tío, si me hubiera puesto un trozo de carne me hubiera más contento, ¿no? Entonces, de esa forma empezamos a hacer todas estas partes que os estamos enseñando. O sea, que realmente no es que la hayamos buscado, sino que así es una forma, de alguna forma, de reinventarnos en Aponiente. Esta parte que estáis viendo es una parte del atún que nosotros la presentamos directamente en el gridón. El camarero se acerca a la mesa y se presenta como un asado malino. Y llegando a empezar. Sobre todo quiero que veáis el corte que tiene el grito. Fijaros, si no llegamos a la mesa y lo cortamos, el servicio de sala retira lo puesto. Fijaros, si no llegamos a la mesa y fijaros la textura. ¿Ven? La textura que tiene el atún. Hay hambre, ¿no? Y si queréis, si ponéis un cacho de barrio, subís uno a uno, fijaros que realmente si nos pusiéramos a pensar, parece que estamos trabajando acá ahorita, pero realmente es una parte del atún que nos parece súper, súper interesante. Aparte de esto, yo no sé si soy yo el que lo piensa, pero parece que gastronómica, realmente, si nosotros pasamos un atún crudo, estamos haciendo un sacriléguido gastronómico, ¿vale? Eso es una cosa que me pasaba a mí cuando abriendo el programa y pasaban los títulos gastronómicos, me decían, pero amigo, ¿cómo es que estás cargado, estás tú? Y eso es una natural reflexión, es decir, hay partes del atún, de toda esta cocina caliente, que no tiene, no hay otra forma de cocinarla, necesitamos cocines muy, muy, muy largas. Y sobre todo, el atún, que ha sido tan polémico durante tanto tiempo, actualmente no tiene esa polémica, y sobre todo, a nivel de logística, el atún es algo que ya todo el mundo cocina en todas partes del mundo. Te vas a Burgo, te vas a Madrid, Barcelona, interior, exterior, es decir, es un producto muy fácil de conseguir, pero sobre todo, también, animar a que pidáis piezas del atún que no son las clásicas. Primero, por el precio, siempre, eso no lo digo, todas las piezas que hemos trabajado son piezas del atún que van entre los 9 y los 14 euros, cosa que el mismo atún es complicado de conseguir. De esa forma también hacemos ventanas nuestras plazas en cocina, y sobre todo, seguimos insinuando esa cocina caliente, suculenta, y que forma parte de la tradición de nuestra tierra, ¿no?, de nuestra cultura. Y cuando me dice la gente, la fusión de la cocina del atún, yo siempre recuerdo una historia, que es que la única cocina de fusión que conozco del atún fue una historia que me contó, bueno, que me contó, que yo he vivido de alguna forma, como bien sabés hay un restaurante en Cádiz que se llama El Campero, que para mí es como la meca de cocinar el atún, Pepe Belero es el que lo regenta, y a mí me contaba que hace 20 años, hace 20 años, los japoneses, cuando venían a dar levantados los atunes, se iban con una bolsita verde en el bolsín, que les bebían atún y que se sacaban una bolsita verde, que en verdad era wasabi. Entonces los japoneses venían a barbate con su wasabi guardado, porque Pepe todavía no tenía ni wasabi en aquella época, y vivir en un sitio como barbate, donde están viviendo los japoneses, están viviendo los barbateños, y cuando a mí me dicen fusión, pues eso sí que lo entendía como una fusión no forzada, sino una fusión de convivencia entre un sitio donde el atún es como el rey, como es barbate, una cultura como la japonesa, que se quiere quedar con todo el atún, y gente como Pepe Melero, que defiende desde el corazón a todas las partes del atún que se come normalmente en un ronqueo, que son todas las formas que tenemos de cocinar el atún en Andalucía. Así que bueno, yo no sé si... ¿Una otra pregunta? Sí. Por ejemplo, ¿hay alguna parte, yo sé de una parte, que no has conseguido ni tú ni nadie, un buen resultado? Es el corazón. Sí. El corazón del atún es duro, coreáceo, fibroso... Es complicado. Es complicado. Nosotros lo hemos intentado. Ya, pero no... No funciona. Nosotros hemos hecho, lo más logrado con el corazón fue una morcilla que hacíamos con el corazón. Lo que hacíamos era coger el corazón crudo vivo, lo metíamos entre los míos, lo rompíamos, y con eso hacíamos una morcilla. La cocíamos y de alguna forma cuajaba. Pero claro, como tú dices, como textura, a la plancha, a la brasa, confitada, al vapor, lo hemos intentado todas las formas. Yo creo que el propio corazón en sí es muy difícil. La mejor forma de lo que vamos a probar es cura de sal. Curudo. Y luego otra parte que puso Ferran Adrián el Bulli un año o un par de ediciones que es la médula del atún, de la columna corporal del atún a algo equivalente a todo este año. Sí, parecido al tueta. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que son... Yo creo que todavía no seguro que hay más partes todavía de cocinar del atún. A nosotros sobre todo... Claro, lo que yo quería intentar del atún que, por ejemplo, si hablamos de un gorrillo, hablamos de un atún de 400 kilos que solamente tiene un gorrillo aquí y un gorrillo aquí. Es decir, solamente a lo mejor forma el 0,3% de un guiso, ¿no? Por ejemplo, la piel. La piel de un atún sí tiene mucha piel. Y otras partes, como por ejemplo la farbatana, puede sacar nuestras piezas. El problema del atún, por ejemplo, es como el plato que nosotros queremos cocinar. Si solamente sacamos una deuda por atún, el tema es muy complicado y específico, pero sí creo que habrá más formas de cocinar el atún. Nosotros, la mejor forma que tenemos de integrarla es cocinando lo poco calma. Una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, Ángel? ¿De algún tipo que se socurra? Ahí hay una mano. ¿De algún tipo que se socorra? ¿De algún tipo que se socorra? que se socorra? ¿De algún tipo